El organismo de investigación judicial requiere su colaboración para dar con la joven Rosa Ángela Mora Carrillo, de 13 años de edad, quien fue vista por última vez el 26 de diciembre de este 2022 en San Isidro de El General. Fue reportada como desaparecida el 27 de diciembre de 2022. Para más información puede comunicarse al número telefónico 808-645 o el WhatsApp 88-00645. El OIJ le recuerda que no existe tiempo mínimo para reportar a una persona desaparecida.